vamos a estar cocinando una lasaña por menos de 20 dólares y en aproximadamente 40 a 45 minutos vamos a ver los ingredientes entre los ingredientes tenemos un paquete de carne 554 vaya tomando tenemos los tres paquetitos de queso están a tres por cinco veces están a dos por cuatro tenemos el paquete de lasañas dos dólares un paquete el pote de salsa que estamos 67 1 75 el envase de queso ricotta separar un toquecito puede utilizar esa web pero nosotros preferimos ricotta cheese está aproximadamente 4 bueno vamos a estar preparando la pasta preparamos la olla un poquito de aceite el agua hierva vamos a tirar la pasta en 10 o 12 minutos vaya sumando el tiempo también mientras está el agua hierve vamos a ir preparando la carne molida para la carne molida vamos a utilizar un salteo ya aproximadamente con las manos bien lavadas finalmente tres porciones y media del paquete de carne para sesionar el sencillo un poquito de sal y un poquito de pimiento y vamos a ir dejando que se cocine ya mismo vamos a bajar el fuego lo tenemos ahora el máximo lo mismo vamos a bajar el fuego esto lo vamos a dar el máximo para que llego rapidito para ir cocinando la carne luego en la carne vamos a vestir el pote de salsa para cocinar un poquito la la salsa no necesita cocinarse mucho sino para que la carne tome su sabor bueno ya echamos la pasta que está hirviendo vamos a dar aproximadamente 10 o 12 minutos y mientras la pasta está vamos a verificar la carne está la carne y ahora lo es bien bueno vamos a ir echando la salsa poquito a poco no debe estar muy caliente porque es que se abre a la salsa vamos a echarle un poquitito a poco y lo más que me gusta queso para el salte ah ah y usted puede echarle puede echarle a ah 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 y hay que presentar la pasta vamos a poner a precalentar el horno y 375 grados para tan pronto ensamblemos las lasañas ponerla a compactarte con el calor ya la pasta está lista a lo mejor escurrí que agua caliente mucho cuidado y dos para no verle la pasta ya esta la pasta, lo que pedimos por las manos bien limpiecita vamos a ir montando a los anexos la primera capa la primera capa de pasta agregando la carne y echarle carne no se preocupe si le falta hace otra otra porción de carne y y y y y y y y encima de esa capa vamos a poner y 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